Hola a todos, aquí Timon con ustedes. El video de hoy trata de unos artilugios de cocina poco habituales que pedí en Aliexpress. Tengo un total de 12 de estos inusuales artilugios. Y hoy será la primera parte sobre 6 gadgets de cocina inusuales. ¡Vamos! Y el primero que tenemos es un artilugio tan inusual que viene bajo el nombre de rebanadora de perros. Aunque yo lo llamaría rebanadora de hot dogs porque como habrán entendido, esta cosa es para rebanar salchichas y no solamente eso. Aquí dice en el paquete que se pueden cortar salchichas así como plátanos, uvas y también zanahorias cocidas. Bueno, vamos a probar esta máquina milagrosa. Miren, ¿saben qué parece? Es como un cortador de huevos pero un poco más largo. Pones una salchicha aquí y se supone que la corta. ¡Vamos a probarlo! Tengo las salchichas y las uvas preparadas. Abro la cortadora, meto la salchicha y la cierro. La primera vez di un poco de miedo, empujando con fuerza para que no se rompiera nada. Pero como pueden ver, funcionó. La cortadora realmente funciona y corta la salchicha con mucha facilidad. Aquí está nuestra salchicha cortada en trozos iguales. Aunque bueno, si se fijan bien, una mitad es más grande que la otra. Pero vamos, no creo que eso sea un problema. Ahora vamos a probar a cortar las uvas con este rebanador milagroso. Caben exactamente 6 uvas. Muy bien, probemos cortarlas. Presionamos. Parece que no quiere. Un poco más fuerte. ¡Oh! ¡Ay! Creo que he roto la cortadora. No, no, no. Creo que está bien. Es que los pestillos estaban fuera y se puede reparar. Entonces, ¿qué pasa si probamos presionarlo en la parte superior? ¡Wow! Chicos, funciona. Cortó las uvas. Y las piezas salieron perfectamente rectas. Cortadas exactamente por la mitad. Ahora vamos a cortar la salchicha de esta manera. Colocamos la salchicha. Presionamos. ¡Y voilà! Está cortada. Miren. Y las mitades de las salchichas están ahora perfectamente rectas. Exactamente por la mitad. ¡Hermoso! En definitiva, funciona. Pero decidí volver a poner la tapa para asegurarme de que estaba como debía. Ven. Todo está en su lugar. Nada está roto. Por cierto, también decía lo del plátano. Bueno, vamos a probarlo. Aquí hay una partecita podrida. Podemos quitarla. Por supuesto, es difícil encajar aquí una banana, pero aún así, miren, funciona. Este cortador también puede cortar bananas. Pasamos al siguiente artilugio y también se trata de una cortadora, pero con un diseño ligeramente diferente. Funciona como una tijera. Lo presionas así y se supone que corta. Así es. En medio minuto, literalmente, corté una enorme salchicha larga y luego corté un pepino. Y entonces, en cuatro clics, literalmente, corté una banana. ¡Qué velocidad! Estoy sorprendido, para ser honesto. Si tuviera que elegir entre estas dos cortadoras, me quedaría con esta. Es la mejor. Es genial, eso es seguro. Por cierto, miren qué ensalada tan buena he hecho. Ensalada de pepino, salchicha y banana. ¿Les gustaría probar esa ensalada? Escriban en los comentarios. Y este es otro gadget inusual de AliExpress. Se parece a esto. Hay una aguja de algún tipo en el extremo, en dos anillos. Y hay un mango que también es extraíble. Es un cortador de verduras con forma. Pues bien, vamos a ponerlo a prueba. En primer lugar, tomamos un pepino normal y corriente. Y con un cuchillo le cortamos la parte de abajo. La otra parte de abajo. Y luego ponemos esta cosa aquí, así. Y empezamos a reducerlo. No sé si podrías hacerlo o no, pero si puedo, será muy bonito. Así que giramos y giramos hasta que esta cosa salga de ahí. Ahora está afuera. Ahora solo tomamos esta perilla de aquí y sacamos esta cosita de aquí. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos que cortar el pepino para ver lo que tenemos. Bien. Oh, miren, tengo una especie de resorte. Vaya chicos, eso es una especie de macarrón de un pepino. Se ve tan hermoso y apetitoso. Parece un juguetito, miren, un juguetito de pepino. Es la primera vez que veo que sale eso y ni siquiera esperaba que fuera tan gracioso. Qué genial. ¿Se imaginan servirle a los invitados? Creo que todo el mundo se sorprendería de este hecho insólito. Los niños querrán comerlo seguro y comerán toneladas de pepinos. Genial. Bueno, aquí está lo que sobró de la otra mitad del pepino. Una especie de... ¡Cucú! Y tomemos una zanahoria e intentemos lo mismo por diversión. ¿Obtendremos un espiral igual de zanahoria? Ahora, tenemos que cortar una cierta longitud para que tengamos suficiente. En forma de plato. Bien, vamos a probarlo. Metemos más o menos en el centro y empezamos a moverlo. Vaya, creo que estoy entendiendo algo. ¡Oh, y se me fue un poco la mano! Pero bueno, lo sacamos y cortamos. Miren, las zanahorias no están tan cool. Están un poco torcidas, pero de igual forma se ven bonitas. Chicos, miren, pueden hacer algún tipo de ensalada inusual con diferentes verduras. No sé qué más podrían hacer. Unos calabracines para picar, algo así. Bueno, creo que es hermoso. De todas formas, esta crutadora también es increíble. Le doy la máxima puntuación. Y este siguiente gadget es similar a la anterior. Es exactamente la misma estructura, pero es mucho más grande. Y este es el cortador de piña. Corta la parte superior de la piña. Ahora corta la parte inferior. Coge este artilugio. Presiona la parte superior en el centro de la piña. Y empieza a girarla en el sentido de las agujas del reloj. Girar hasta que salga por el fondo. Vaya, cuánto jugo ha salido. Ahora saca el artilugio junto con el corazón de la piña. Desengancha el mango de plástico y saca la jugosa pulpa. Lo tengo. Sale en espiral de la piña. Ahora corta aquí y tenemos los anillos de piña. Es simplemente hermoso. Miren qué madura y jugosa está. ¿Cómo quiero probarla? ¡Qué delicia! ¡Genial! ¡Miren esta parte! ¡Coco! En definitiva chicos, este gadget es genial. Le doy la máxima puntuación. Por cierto, esa es la parte más difícil y es muy fácil de quitar. Aquí está duro como una piedra. Ahora pasamos al quinto gadget del día. Y así se ve. Es muy raro. ¿Qué creen que es? ¡Esto es algo muy raro! ¿Lo han adivinado? Resulta que es un abrilatas con un mecanismo como este. Y ahora vamos a intentar usarlo para abrir ese tarro de maíz. Así que supongo que lo ponemos aquí. Y empezamos a retorcerlo. Y por alguna razón no gira. Tengo que resolverlo. En fin chicos, por más que lo intenté, el abrilatas no abría la lata. Intenté retorcerlo de esta y otra manera, pero fue en vano. Solo cortó la lata un poco en un lugar y luego no fue más allá. En definitiva, no recomiendo este abrilatas. Es un desperdicio de dinero. Pero tengo otro aparato en el que tengo muchas, 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 muchas esperanzas. También es un abrilatas, pero es totalmente eléctrico y funciona con pinas. Aquí se introducen las pilas. Una y dos. Y ahora vamos a probar cómo funciona. Tomamos esta lata de maíz que no hemos conseguido abrir. Ponemos nuestro artilugio aquí. Probablemente así, creo. Y pulsamos este botón. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Miren, está ahí girando! ¿Qué va a pasar? Bueno, espero que esté bien. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Eso es todo? ¡Interesante! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Lo abrió! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Vieron eso? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Miren, me gusta mucho! ¡Vamos a intentarlo de nuevo! Esta vez tomaremos una lata de espadín en salsa de tomate. ¡Vamos! ¡Hagámoslo! Bueno, ¿qué tenemos? ¡Oh, guau, guau! ¡Miren, lo abrió de nuevo! ¿Cómo cortó esta lata? ¡Qué genial, chicos! ¡Qué maquinota! ¡Funciona al 100%! Y entonces me preguntan si podría abrir una lata así, como una lata de cerveza o de Coca-Cola. Tenemos un abrelatas, pero aún así me pregunto. ¡Vamos a intentarlo! Espera, creo que lo tengo. ¡Oh, no! ¿Vieron eso? Simplemente lo cortó, lo acerró. ¡Oh! ¡Es la bomba! ¡Miren! ¡Es como si nada hubiera pasado! ¡Oh! ¡Qué bonito! Le doy a este aparato un sobresaliente 5. ¡Es un material muy bueno! Estos son los 6 inusuales aparatos de cocina de AliExpress. Escriban en los comentarios si desean ver la continuación de este video. Si es así, tengo otros 6 artilugios inusuales y entonces seguramente haré una secuela a medida que los pruebe. Bueno, eso es todo por hoy. ¡Adiós a todos! ¡Adiós!